Hola 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 ¿Cómo andas? Para, antes de que hablemos Escuchate, acaba de abrir Ogrobach y me puso un Gracias por enviar tu reporte Me puso lo mismo Los jugadores que fingen que nuestras políticas perturban las partidas Uh, boludo, debe ser algún forro que habíamos denunciado los dos El Doomfist creo que fue Debe ser el Doomfist Olvidate, tus reportes llenan de nuevo El Doomfist lo da más allá Olvidate, ese hijo de puta Ese hijo de puta Lo deben haber baneado por Sorete, mirá Viene ahí Gracias, Big Blizzard Pon una rápida para calentar Ay, me duele, me lastimé ¿Dónde? El Codos me raspea ahí entrenando En su momento soy todo un machote Pero cuando salgo me duele Me acuerdo del video que me pasaste de la práctica Ah, sí, ¿qué pasa? Te parabas re bien, boludo O sea, rodando cuando te parabas Sí, sí, sí Ah, gracias Sí, es que supuestamente son rodamientos Para prender cuando te empujan O te caes mientras peleas para levantarte rápido Sí ¿Te gusta más entrenar ahí? ¿O lo entrenabas antes a pesar de...? Ah, acá me... Me gusta más acá O sea, me gustaba más El otro lugar cuando empezó Pero comparado con el... Medianos y finales del anterior Prefiero a este Ah, re bien Entonces fue para mejor Sí, no olvídate de eso Voy a entrenar y voy yo solo Así que... Como que tengo todo el maestro Que me enseñan a mí Así que... Estoy como re cara le pida ¿Pagas más o pagas menos? ¿O lo mismo? Menos Menos Nada, todavía mejor Lista Ya llegué al punto ¡Revisión 2! ¡Jajaja! ¡Súbete a la lumen! Boludo, la otra vez Como estábamos en que tú reviste Shang Te dije ya llegué al punto Y no te mentí, boludo ¿Viste lo rápido que llegué? Sí, boludo La zarpa, hijo de puta Este es un salva... Este para la carga Es un salvapartida Sí O sea que... La re veo La re veo a Kulmak usándolo No sé por qué Yo... ¿O Mooma? Yo lo... Yo lo re veo a Jamón Kulmak, eh Mooma no sé si tanto Pero porque se parece a D.I.A. en muchas cosas Es un tanque rápido Sí Mucho más rápido que D.I.A. igual, eh Sí, sí Pero... Lo que me refiero es que es tipo flexible Es un... No es de escudo, eh Es un tanque móvil, digamos No... Como el chancho ¡Claaaaro! No sé quién está allá adelante El Jompa que está spameando ¿Se lo van a... Se lo van a agachar? Mira, ya se lo agarran Está muerto casi Che, ¿por dónde vienes? No viene nadie ¿Qué están haciendo? ¿Qué estrategias peorras están pensando? Ahí no es el azario, pero... Yo de Jamón Ah, en T.I.A. un ratificador Lo liquidamos El Jamón está en cualquiera, boludo Necesito sanación No sé dónde estás, maldito Acá, acá arriba ¿Vale? 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 Si nos están tomando el punto No sé si se dieron cuenta, perros No sé si se dieron cuenta, perros No sé si se dieron cuenta Me mató el... Uff, mierda Estoy jodido de día ¿Soy el único sanador? Si No, está la... Si, pero estaba muerta también Ah, boludo Dale, qué mierda ¿Están todos muertos? ¿Qué pasa ahí? Si Si Ponele que... Ponele que llego al punto Ah, no, pero metió los lobos Si no se da Mierda, segué retarde Segué pero tarde Segué también, segué tarde Listo Me fui para atrás y le he quedado chancho, eh ¿Qué te parece? Me fui para atrás y le he quedado chancho, eh Genial Me hackearon Me hackearon No sé, ¿quién estaba molestando? Me preguntó, ahí alguien Un jamón Hace rato estaba, eh Si, si Si Ah, pará Aquí está Hola Alto de corte Suena peligroso Si 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 Se Si 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 Sí Si 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 Esa era que no hay que cargarla demasiado, hay que liquidarlo ya. Juego bien con el guachín, ¿eh? Ah, toma puta, que pase por arriba. Ahí está la... para rompiendo las pelotas. Sí, ¿dónde está? ¿dónde está? Se fue por allá. ¿Arriba? ¿En qué parte? Allá, allá, allá. ¿Derecha, izquierda? Ah, ahí la vi, ahí la vi. Le estiré las minas. Por adelante no van a poder pasar tan fácil ahora. Lo bueno es que podés tirar las minas es una bola. Cuidado que también las tiro de la caja. Se acabó. Eso, bajen las bajones. Que después molestan y atornilló sin intención. Y esto llora. Che, guarda estos pelotudos. Fueron muy para adelante y murieron unos cuantos, ¿eh? Sí, soy un rey idiota. Hay que esperar que respawne esto, zarado. ¿A dónde quería pasar? Y todo. Sí, ahí lo libió. El equipo eliminado. El equipo eliminado. El equipo eliminado. ¿Por qué no? Esta se la grabó, se la tatuó, se mandó una sextuple. ¡Ama, madre! ¡A la suerte sextuple! La cucha de tu madre. No, para lo voto, que violada. Y violada, la verdad que se lo felicito. La vio y la rehizo. La.